Empezar, ver así la vida, he comprendido no ser igual Tu calor hoy se derrite como un helado de colores Sonrío, 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 sonrío Respiro, 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 respiro en esta vida En esta vida dos colores me separan Hoy el sol calienta mucho las espaldas Una historia basada en la felicidad Donde mucho pensar Donde el mundo siempre dice las cosas Es el sol o es la luna Y los planetas más lejanos Ha caído el sol 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 Ha caído el sol